En otros temas, la policía anuncia que tiene todo listo para iniciar la operación Navidad Segura a partir del 1 de diciembre para proteger a la población de la delincuencia, la cual tiende a incrementar durante la temporada por la gran actividad económica con el pago del aguinaldo a empleados públicos y privados. Hace una semana nosotros lanzamos la operación de mercados seguros. En la primera semana de diciembre estaremos lanzando con el apoyo de la Fuerza Armada de Honduras la operación Navidad Segura, que es una mayor presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en torno a los moles o tiendas de conveniencia o a todos los lugares donde la gente llega a realizar sus compras por Navidad utilizando el aguinaldo. Nosotros queremos garantizar como gobierno la tranquilidad y paz y que las fechas navideñas sean una fiesta. ¡Gracias!